...ni un ser superior hasta que las debilidades humanas te inspiren con pasión. Y yo creo que un escritor debe tener más tolerancia que nadie. Ten en cuenta que no serás jamás ni un gran novelista ni un ser superior hasta que tengas consideración por las debilidades humanas. Estas flores son preciosas, ¿verdad, profesor? ¿No crees que el día que empieza será espléndido?